Queremos extenderle una invitación muy especial a toda la comunidad del Distrito de Barranca Bermeja a que participe en la Noche del Fuego Púrpura, un plantón que se realizará este viernes 4 de septiembre a las 6 de la tarde en el Parque Camilo Torres. Marchamos por la injusticia en los casos de feminicidio y la negligencia en la búsqueda de nuestra compañera Lorena González, quien hoy lleva 12 días desaparecida y su familia la espera sana y salva. Los esperamos. Recuerden cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y portar una prenda púrpura.